qué onda qué onda qué onda amigos cómo están soy skyler y sean bienvenidos una vez más al canal muchas gracias a todos como siempre los que están viendo el vídeo y apoyando al canal hoy vamos a continuar con este nuevo lanzamiento de de cars de dkb collections cars pokemon y vamos a ver qué tenemos hoy día en este paquetón a ver tenemos un chelder tipo agua y si su caparazón repele cualquier tipo de ataque sólo cuando abre su caparazón es vulnerable tenemos un metapod este ya ya lo tenemos un cadabra a ver se enfoca sí creo que se está viendo bien o tenemos otro youtube shiny bueno éste ya seguirá para el cambio belsprut aquí cuáles cuáles son los que tenemos acá con problemas son los tipo hada y este cual es tipo dragón sí ahora tengo que tengo que chequear los tamaños para la colección a ver si si consigo alguno que esté dentro del tamaño estándar para que no sé no haya mucha diferencia de tamaños en la colección pero no me parece que todos estos los tipo lucha los tipo hada y me parece que estos también que son del tipo dragón son los que tienen los tamaños distintos los demás están por ahí aunque hay uno más uno más pequeño que este es un tipo planta bueno a ver Wigglytuff este ya no salió ya tenemos acá hay otro Sheldr un Vaporeon nos tocó al profesor Oak vamos a ver qué dice acá atrás es el profesor Pokémon de la región de la región de Kanto estudia los Pokémon y es reconocido como la mayor eminencia en cuanto a Pokémon se refiere ahí está ya tenemos otra otra de entrenador otro card de entrenador tenemos tipo roca Onix tipo dragón este es un Dragonite un Pokémon marino que es muy raro de ver dicen que es tan inteligente como como los humanos número 149 este Volvasor ya lo tenemos Dragonair también vamos a ver este es un Shiny este es un Shiny un Ponyta Shiny wow sus cascos son diez veces más duros que el diamante puede pisotear cualquier cosa en poco tiempo 77 el número 77 Pokémon Shiny el primero de esta caja ¿verdad? ah no es el segundo de esta caja a ver tenemos a un Whipping Bell este se va para la colección Jigglypuff este es un Sunlash tipo tierra Charizard tipo fuego vamos a ver qué dice acá atrás escupe fuego tan caliente que funde las rocas causa incendios forestales sin querer un Scyther tipo bicho con un Agility y Velocidad tipo Ninja puede crear la ilusión de que hay más de uno este es el número 123 luego tenemos este Primip tipo lucha un Cloyster un Magikarp tipo agua un Lakiton tipo normal luego tenemos este Sunlash que también ya nos nos salió hasta por acá atrás un Vidril tipo bicho un Tanjala tipo planta un Pidgeot tipo volador Pikachu tipo eléctrico a ver vamos a ver qué dice acá atrás cada vez que se encuentra con algo nuevo le lanza una descarga eléctrica número 25 está simpático este Pikachu un Caterpie un Marowak de tipo tierra un Seal de tipo agua PJ tipo volador Cuffin tipo veneno este también es nuevo se va para la colección como encierra varios tipos de gases tóxicos en todo su cuerpo suele explosionar sin previo aviso este es el número 109 luego tenemos acá a Gibi tipo normal de irregular código genético puede mutar si se le expone a la radiación de los elementos Car número 133 Venusaur Venusaur ya lo tenemos ya nos salió Machamp también Dratini tipo dragón considerado como un mítico Pokémon durante años hasta que fue encontrada una colonia submarina Car número 147 estos son por ejemplo los que tienen medidas distintas es mucho más angosto miren la enorme diferencia que hay acá y en lo alto también es mucho más más grande ese era también un tipo dragón luego tenemos acá Charizard tipo fuego otro Charizard o un Psydog Shiny muy bien que dice acá aunque calma al enemigo con su vacía mirada este Pokémon usará poderes psicoquinéticos ya tenemos otro Shiny por acá acá un repetido del Profesor Oak o la Prashiny o la Prashiny la Prashiny genial la Prashiny tipo agua un Pokémon que ha sido cazado casi hasta la extinción puede llevar a la gente por el agua Car número 131 Venonats tipo bicho o este es otro Shiny este es un Vidril es tipo bicho vuela muy deprisa y ataca con los venenosos y grandes aguijones de su cola y patas delanteras Car número 15 vamos a separarlo por acá y al final vamos a contar cuántos Shinies nos están saliendo a ver acá tenemos a Charmander este creo que no nos había tocado prefiero los sitios calientes dicen que cuando llueve sale vapor de la punta de su cola Car número 4 Slowbro este ya salió ya lo tenemos Hitmonchan este no lo tenemos se va para la colección aunque parezca que no hace nada sus rápidos puñetazos voleas son imposibles de ver Car número 107 un Hunter a ver que dice acá para su habilidad por su habilidad para atravesar muros de piedra se dice que viene de otra dimensión Car número 93 Pitjot tipo volador ya lo tenemos y Execute tipo planta también ya lo tenemos son muy parecidos a los huevos cuando se les molesta se agrupan y atacan todos juntos Car número 102 esta vez si parece que hemos corrido con suerte en esta caja y nos han tocado varios Shinies a ver vamos a ver vamos a hacer un pequeño repaso un pequeño recuento espero no pasarme ninguno este acá no no este tampoco tampoco ah este bonito si que más nos salió por acá ah Mewtwo claro Mewtwo y bueno creo que nada más en esta caja entonces nos han tocado en total nos han tocado en total este no nos han tocado cinco Shinies en total no está mal para esta caja en los otros me parece que me vinieron dos o tres máximo aquí si corrimos con suerte muy bien amigos hasta aquí el video de hoy gracias por ver el video no olviden suscribirse al canal un saludo a todos y hasta la próxima